Tu dulce amor, falsa muestra, mi vida se derramó Para darme salvación Tu Hijo fue el precio por mis pecados Su sangre es el sello de mi redención Y no tengo más que mi vida para dar Mi voluntad y lo que soy Ofrendas son en tu altar Y mi decisión es vivir solo para ti Y responder a ese amor que conquistó mi corazón Tu dulce amor, falsa muestra mi vida Se derramó para darme salvación Tu Hijo fue el precio por mis pecados Su sangre es el sello de mi redención Y no tengo más que mi vida para dar Mi voluntad y lo que soy Ofrendas son en tu altar Y mi decisión es vivir solo para ti Y responder a ese amor que conquistó mi corazón Y no tengo más que mi vida para dar Mi voluntad y lo que soy Mi voluntad y lo que soy Mi voluntad y lo que soy Ofrendas son en tu altar Y mi decisión es vivir solo para ti Y responder a ese amor que conquistó mi corazón Mi corazón